¿Qué necesidad había de eso? Ya lo estoy compartiendo con él. Jugadores anteriores en diferentes lugares donde hemos estado, entonces me siento orgulloso de verdad de que a uno lo puedan tomar como ejemplo, vamos a ponerlo así, ¿no? O que les guste mi juego, entonces, y me fueron muy contento, por supuesto. Nos marcaron, creo que a Huarte y a Milo Pesan nos marcaron porque son los jugadores que más marcamos goles en eso. Ah, pero voy ganando, recuerda que yo marqué un gol en el Clásico de Leyenda, así que yo voy en primer lugar. Entonces, yo creo que la gente hasta el día de hoy se acuerda, ustedes saben lo que es la realidad acá, entonces, lo que significa para la gente ganar un Clásico y eso te lo van a recordar siempre. Entonces, creo que con Huarte en ese sentido nos identificamos mucho con la gente por esos partidos tan importantes que tuvimos, por los goles que marcamos y eso a nosotros nos llena de alegría. Entonces, volver a jugar nuevamente, aunque no es un Clásico, pero volver a jugar y si tenemos la oportunidad, o Huarte en este caso tiene la oportunidad de marcar un gol nuevamente y celebrar con la gente, creo que eso es lo que más deseamos nosotros para este Samba.